La camioneta la tenía el 13 de mayo, y Lorenzo Novela, tipo 2 de la mañana, por ahí me despiertan. Antes de eso había sentido una estruenda, una bomba, y me desperté, pero no me levanté. Me estaba cansado, laburé todo el día, entonces seguí durmiendo, y al rato me empezaron a gritar, a golpear la puerta, que se me quemaba la camioneta. Y hasta que me cambié y salí, había como dos metros de llama, estaba toda incendiada. Le pregunté al muchacho, llamaste a los bomberos, y me escuché, llamé, ya bien. Y al ratito llegaron, la apagaron, pero se quemó íntegro, tapizado, tablero, volante, y adentro tenían la herramienta también, se quemó, bombadora, taladro, todo eso se quemó junto. Muy bueno. ¿Y qué te dijo la gente de bomberos? ¿Qué? Ahora tengo que guardarla en un lado, taparla, para que vengan los bomberos zapadores, para ver por qué provocó el vicendio, qué es lo que fue. Para peritarla. Para peritarla. Se sintió una explosión. Puede haber sido los vidrios que se reventaron, porque se quemaron todos, pero ahí al instante, puede haber sido una bomba que cayó adentro, porque el cubo, a veces tiran papeles, hacen ruido, tiran cohetes las veces que hay cubos la semana pasada, y hay muchos chicos que a veces están descontrolados, hoy en día están más así. Pero, ojalá no ha sido por eso. De perfecto mecánico no, porque la batería la había sacado yo, porque el día antes no arrancó, entonces la llevé a cargar la batería, la tengo una bomba de la otra. Claro. Así que eso no pudo haber sido nada. Es decir, que evidentemente la han incendiado. Sí, sí, incendió provocada. Le han tirado algún elemento de pirotécnico. Y como era vieja, en la hacienda tenía almohadones que yo puse, y eso era todo de enlán, algo así. Es muy inflamable. Y se quemó rápido. Claro. ¿No estaba asegurada la camioneta? No, no, porque el seguro ya no la reconocía por lo... una que estaba en el mal estado que estaba, y otra porque ella era mi vieja, de 69. Claro. Me servía para el trabajo que yo hago. Para transportar algunos andamios, para transportar... La madera, la máquina, todo eso. La herramienta. Sí, sí. Es decir, que no solo perdiste tu herramienta, sino que perdiste también taladro, moladora. Sí, todo lo que había ahí adentro. Pero eso no era. Yo le pido a los vecinos si dieron algo, que me lo hice. Es comprometedor porque nadie quiere decir nada. La camioneta estaba Alfredo en calle 13 de mayo. Y Lorenzo Nodero, casi en la esquina. Casi en la esquina. Antes llegué a la línea blanca que pinta la municipalidad, y antes llegué a eso, estaba estacionado ahí. Siempre la dejo ahí. Sí. Qué tristeza, amigo, ¿no? Este, nos conmueve la historia porque sabemos que sos un hombre de trabajo, que te la rebuscás como el bañil, que sos un hombre muy querido. Y estos son golpes, golpes duros, ¿no? Sí, sí. ¿Estabas con trabajo o tenías? Sí, tengo la obra. ¿Tienes la obra? Tengo. No puedo cumplir por la cantidad que hay, pero lo que puedo hacer lo hago. Y herramientas, lo más costoso es la moradora y el talado. Ah, sí. Pero no es mucho, no sé si, salían dos mil y pico de pesos. Sí. Lo que más me servía era el vehículo. Claro. Claro, porque ¿con qué te trasladás? Sí. Tienes que pagar un flete. Un flete, aparte el tiempo que perdés, que te consigas el flete te lleves las cosas. Es un tema, casi no hay. O sea, bien lo hay, pero a veces uno necesita llevar una madera, que no la podés cargar en la bicicleta. Yo tiraba ahí arriba y me iban a hacer cualquier laburo chico o masivo. Tenía en otro lado un laburo, a veces te pegás dos o tres cerámicos y tenés que llevar una máquina para cortar el cerámico. Lo cargas ahí y llevás. No hay ningún problema. En otro vehículo no hay. Era un vehículo para eso. Alfredo, ojalá la gente se acerque a tu domicilio. Vos vivís en... 13 de mayo, 826. 13 de mayo, 826. O que se acerque a la comisaría o alguien diga algo anónimamente, al menos que llamen y que den alguna información. Sí, ahí me dijo el comisario que abrigue los vecinos, pero viste, es comprometedor porque nadie quiere decir después tener un problema, a lo mejor después, viste cómo es. O hablar y después no sabés lo que pasa. Pero yo le pido para investigar porque somos vecinos y puede pasar mayor. Hoy es este y mañana no lo saqué. Todos estamos ahí en la perspectiva. Todos tenemos vehículos y a cualquiera le puede pasar. A mí pasa a mí.